El objetivo a largo plazo es una medalla, que es lo que nos hace mucha ilusión y queremos conseguir otro, como en los Juegos de Londres. Son los mejores equipos de Europa y del mundo y la verdad que cada partido es una final. La verdad que España está en un buen momento, estamos en un buen ranking y el equipo está jugando bastante bien, aunque el último Mundial no nos ha salido como esperábamos. Un oro olímpico la verdad que es mi ilusión porque no tengo ninguna medalla de oro y ojalá sea este campeonato, porque puede que sea en mis últimas olimpiadas, ya tengo 33 años y la verdad que sería la guinda.